¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de Zelda Tears of the Kingdom para Nintendo Switch Mira que bien se ve, mira que bonito esto, es que flipad, es una Switch esto, eh Ni Switch Pro, ni Switch 2, nada, Switch Este es el calibre de los juegos que se pueden tirar en el Switch, ¿vale? Si lo hacen, si no se ve peor, es que no quieren hacerlo mejor Oye, alucinante, vamos allá, con Tears of the Kingdom seguimos jugando Y ahora hemos de encontrar, atención, ¿vale? El siguiente santuario que está a lo lejos, ¿lo veis? Ahí está marcado, ¿ok? Ahí tenemos que ir ahora mismo, vamos para allá Llevo poca ropa, es que hace calor, amigos, hace mucho calor Ah, eso sí, chicos, gente del chat, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos, fuerte like ya mismo Que empezamos la aventura Me voy a saco, ¿eh? He de ir por aquí, ¿no? ¿Verdad? He de bajar por aquí, yo creo que sí A ver, a ver, no hay otra opción para llegar ahí, no hay otra opción, he de ir por aquí escalando esa montaña, quizás Bueno, es igual, ¿no? Vamos al campo otra vez y ya está Lo bueno de este juego es que puedo ir por donde me dé la gana, donde me dé la gana A ver, no siempre, pero en su justa medida Están peleando entre ellos, fíjate ¡Ay, pelea! ¡Eh! Mira cómo se pegan Ahí está, pegaos, pegaos ¡Pum! 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 Se va a romper la espada ¿Se va a rotar la espada? ¿Se va a rotar la espada? Se me ha roto la espada, maestra Que estaba rota, se me ha roto Pasa nada, ¿no? Espero que no pase nada, pues pilla la espada con un Pedrusco ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Vaya leches pega este palo Con esta roca En la punta, parece una albóndiga ¿No? Esto ¡Ojo garrote sencillo! Gracias, no me cabe por ningún lado Así que venga, vacía, estoy lleno de cosas raras De palos inútiles Que no sirven para nada Así que todos los palos fuera Palo fuera Palo fuera Voy a dejarme solo los indispensables, ¿no? Es horrible tener que vaciar siempre el inventario Toma garrote ¡Me lo pongo! ¡Me lo pongo! Y lo fusionamos con algo, ¿eh? Con un champiñón ¿Qué silba? ¿Por qué has silbado? Me lo pondría con un champiñón, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o no? Venga ¡Garrote con champiñón! ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ojo! Aquí tenemos un cofre misterioso Vamos para allá ¡Let's go! ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Ojo, eh! ¿Ha hecho algún efecto raro o qué? No, ha sido... Mira, 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 mira ¡Pum! ¡Y pum! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No te ahogues, Ray ¡Ojo! ¡Ojo que viene este! ¡Me tira aire, eh! ¡Gracias! ¡RK! ¡Cepeda! ¡Gracias por ser mi bresilla, crack! ¡Ojo! ¡Que quemaola! ¡Se le quema! ¡Toma! ¡Un poquito va! ¡Se quema lejos, eh! ¡Va lejísimos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eh! Matarlo para que se abra el cofre ¡Vamos para allá! ¡He fallado, he fallado, he fallado! ¡Por favor, apunta! ¡Ahí está! ¡Vale! Yo creo que ya es suficiente para que se abra el cofre, ¿no? Creo que sí Es que está abierto, Ray Ya está abierto No hace falta matarlos a todos Pero bueno Lo hemos hecho ¡Gabriel Aceves! Gracias, amigo, por esa impresión ¡Pepinísima! Gracias por tu apoyo A este canal Hoja de recluta ¡Uh! ¡Interesantísima hoja de recluta! Fíjate, 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 fíjate ¡Qué guapa, tío! Bueno Tampoco es que sea muy guapa, ¿no? Pero bueno, es igual Oye, aquí hay algo Aquí hay algo Un escudo, gracias Por el escudo de madera viejo Fantástico El palo Lo pillamos Lo pillamos Porque me cabe todo aquí Aquí puedo cocinar, ¿eh? Ojo que puedo cocinar aquí un poquito, ¿eh? Voy a hacer un poco De cocina Express Un poco de esto Un poco de esto Y un poco de... Ya está, ya está, Ray Ya está Venga Cocinar A ver A ver Que sale De esta barbacoa Señor Gracias, amigo Nuevo prescriptor Señor Setas del vapor Vigorizantes Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, gracias, gracias Gracias Muy bien Pues no sé que... Bueno, vas a hacer más cosas, ¿no? Me tiro fuera aquí He cocinado esto, seguro Sí Coger Con un poco de... Un poco de... Setas ¿Qué pasa? He investigado un poquito A ver qué sucede con esto ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Salteado de verduras, señor Ataque con calor Ataque más calor Cuidado Ya me he cansado de cocinar Vamos, vamos, vamos Aquí arriba Creo que... No sé si debería escalar esto ahora Hay una cueva, claro Hay que ir por la cueva Es verdad No me acordaba Me dijo, Ray Ves por la cueva, ya verás Me dijo, nuevo lugar Cueva del estanque Oh, semillas luminosas Por ahora todo va a ser Oh, no sé qué Oh, esto Oh, lo otro Qué bonito, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Toma 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 ¡Fantástico! ¡Ojo de Kissy! Kissy, 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 Kissy Ahí está Venga, va Oye, una roca Una roca, una roca Pilla El pedazo este de... Que lo petamos seguro Ahora Toma Esto es pasta luego, ¿eh? Esto, la pasta Es necesaria aquí, ¿eh? A veces Sí, 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 sí Seguro, seguro Eso que romperlo Así que no rompas esta arma Usa el palo con pinchos ¡Ojo, ese bicho! Una rana, una rana, una rana Cuidado con la rana, ¿eh? Ojo, tira burbujas Que era la más rara, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo lo hago a bajar? Así ¡Ya está! Ah, no, no está, no está ¡Oh! ¡Un conejo! Desapareció Bueno, pues ya está, chicos Se acabó Vamos a romper las piezas aquí Que esto... Puede ir muy bien, ¿eh? ¿Qué, gente? ¿Estás jugando al Tears of the Kingdom o qué? Decídmelo en los comentarios del chat Decídme, chicos Decídme, decidme, decidme ¿Estáis jugando ya al Tears of the Kingdom? O aún no O lo jugaréis más tarde Yo no sé para qué sirve esto ¿Para qué la luz está? Vamos a subir Vamos a romper las rocas Se se acabó Toma Toma, Jeska ¡Ah! Mira la de oro La de... Oro Materiales, ¿no? Minerales Pedernales Va a ir bien Rubí Fantástico, Rubí Justo lo que quería Y ahora llegamos por aquí, ¿no? El pasillo este secreto No, secreto Nada secreto, chicos Coge esto Que se quedó ahí tirado En el suelo Gran semilla luminosa Gracias Un cofre Dale, dale, dale Dale cofre Dame algo de ropa Que es un poco Un poco como un frío, ¿eh? Así ¡Oh! La toga arcaica La toga arcaica Apúntela, apúntela, apúntela Apúntela, apúntela Oh, no sé, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí, amigos, ¿eh? Ya vamos Bien Refacheritos Sí, señor Sí, señor A ver, gente del directo Gente del chat Decidme ¿Quién es? Le dieron ya un fuerte like al directo Decídmelo en los comentarios Ahí, en directo Decídmelo, amigos Ah, esto sí, ¿eh? Eso sí me interesa ahora, ¿eh? Ahora aprendemos a usar el motor La energía y esas cosas Pero antes Romperé estas dos cajas Oh, se rompió Bueno, pasa nada Tengo aquí un palo Que no puedo hacer mucho con el palo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esto, ¿vale? No sé si hay instrucciones o algo Voy a hacer aquí Voy a poner la mano Ok La mano, la mano, la mano Haremos un montaje ¡Ey! Compañera Ah, eh Ese objeto me hace falta Dice En la orilla hay más Coge algunos de esos si los necesitas Eh, ¿cómo voy a poder descansar tranquilo Cuando ocurren cosas así? Dice Tú sabrás Tú sabrás Tú sabrás, amigo ¿Qué hace? Me hace falta Ah, no me deja coger estos Son suyos Vale, 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 vale No me deja coger esos objetos Que son suyos, ¿sabes? Pues, chaval Me agarro estos Acoplar Todo lo pegamos aquí, chicos, ¿eh? Todo lo pegamos, ¿eh? Venga, let's go Acoplar 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 Un poquito más, ¿verdad, chicos? Sí, ¿no? Y lo que vamos a hacer será un Un vehículo Un vehículo ¿Ha pasado? ¿Ha vuelto? Ha vuelto No sé qué pasa hoy Cuando lo ves Me da un poco de problemas Pero ya está, ya está Ya está, ya está Eh Lo pegamos Claro, chicos Ah, si lo estoy poniendo al revés Creo que lo he puesto al revés, ¿eh? ¿Ahora qué pienso? Efectivamente Voy a dar vueltas así Así, ride a las vueltas ¿Cómo separo? Gira No, pero esto no ¿Cómo? ¿Cómo separo, amigos? Eh... A la R, ¿no? A la R Giro, pero no se separa ¿Cómo lo separo esto? A ver ¿Te golpeo o qué? No Ojo, no, ¿ves? Mal, 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 ride Esto hay que quitarlo ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Girar, no Separar ¿Cómo lo quito, chicos? ¿Cómo desacoplo esto? A mí no me lo han explicado, ¿no? ¿Esto o qué? Girar Restablecer Ojo, no Esto lo muevo por ahí como estaba antes Qué fuerte ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago para desacoplar las cosas? Porque esto no me lo han explicado Me han dicho cómo acoplarlas Pero no Sacude Ah, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Pero no se está haciendo bien, claro Lo ponía, ¿eh? Lo ponía Epa Pero entendía que era sacudir esto Amigo Ey, lo ponía ahí, ¿eh? Pero no lo he hecho todo bien, ¿sabes? Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, gracias, gracias A ver, ahora sí, ¿eh? Lo tenemos ya Vale El vehículo Creo que esto está bien así, ¿no? Ya Creo que sí Que hay por aquí, nada más Bueno, ahora de montar en él Y irnos hacia ahí, ¿eh? Venga, let's go Let's go, amigos Let's go, let's go, let's go, let's go Ojo, la balsa Bonita balsa, ¿eh? Toma ¡Ah, le he puesto al revés! No, perdón, 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 perdón Perdón, amigo, perdón Ah, es que esto no me lo han explicado tampoco, ¿eh? Ahora como la deje ir Se va a ir Ojo, ¿eh? Dale caña ahí Que se agota la oderilla, Ray Se agota, se agota, se agota No se agota tan rápido tampoco, ¿eh? Sí que llega, sí Ahí está, ahí está La puse al revés, ¿eh? Es que se ve un poco, un poco torpe, como puedes ver, ¿eh? Ah, pero bueno, bien Señora, ¿cómo estás? Dice Oh, ¿vas en esta dirección? Estas horas tan intempestivas En esta zona tan montañosa Las rutas son muy escarpadas Por lo que es vital saber adaptarse al entorno De ahí a mi labor consiste en informar Que hay quienes aventuran por el sendero Sobre las directrices de la montaña ¿Quieres que te explique? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Bien, al recorrer el sendero de montaña Es importante saber valerse bien del fuego Ah, y al encender una hoguera Podrás aprovechar el cocinar y calentarte Adiós Ya lo sé Ya lo sabía, amigos Ya lo sabía Coge esto que te puede ir bien Planta vigor, planta vigor ¡Eh! No está mal esa espada oxidada, ¿eh? No está mal, no está mal De hecho, debería poner Juntar alguna espada aquí Debería juntar esto Con el pez arnal, ¿no? Quizás, ¿o qué? ¿Qué os parece? ¿Sí o no? A ver Y con esto Y con esto, amigos ¿Hacemos fuego o no? Pues no Ah, se ha separado Espérate Voy a juntar ¿Por qué no funciona esto, chicos? Se rompe No hace fuego Ah, falta madera, claro Falta madera Vamos a subir Vámonos Vámonos Vamos para arriba ya Espero que no pase mucho frío Que cada vez más frío, ¿eh? Sí Va a hacer frío, chicos Me recuerda mucho a esto Hacer el proceso de Wild Esta parte de así Al principio al menos Es clavada Es el tutorial Es el mismo Bueno, el mismo Las mecánicas de El sistema de Descubrir los templos y eso Hacerlos Espérate Se me ha roto ya la espada Los santuarios, ¿no? Calizas tres Vas en ellos Te enseñan un poquito Cómo funcionan los poderes Y ya está Un poco se parece Al principio Al principio al menos Lo que son las misiones Como tutorial, ¿no? Por así decirlo Es un poco similar La forma de explicarlo, ¿no? De contártelo Vale, yo creo que por aquí Sería entrar por aquí, ¿no? En principio Porque hemos de ir justamente Aquí detrás Que da todo el rodeo a esto Escalar no escalar ya Porque si no me voy a cansar Me entra al flato Es el peternal Yo creo que Bueno, me lo voy a llevar Todo esto Me lo voy a llevar La rama no hace falta Bueno, por si acaso sí Me la llevo Y vámonos con el Aquí puedo hacer Uh, aquí puedo ir en vagoneta Claro, claro, claro Puedo ir en vagoneta Sí, señor Vamos para allá Eh Hombre Hombre, amigo Hombre, amigo Hombre, amigo Que se viene La provolución Se supone que esto va O sea, si hago así Bien, ¿verdad? O lo pongo aquí mejor ¿Esto va a ir Pa'lante? Ok ¿Esto va a ir pa'lante, chicos? ¿Esto va a ir pa'lante, chicos? ¿No ves? Me he equivocado Otra vez No tiene sentido, chicos O sea, debe ser al revés Esto Gracias, Gabriel Grande, Gabriel Grande, Gabriel Membresía epicarda Gracias, amigo Gracias, crack Por tu apoyo ¿Cómo paro esto? No se puede parar, ¿no? Pues parate que va, chicos Ya está No, es empujar, ¿verdad? Hay que darle la vuelta Eh... Perdón Aquí Voy un poco novato Como podéis ver en este juego, ¿eh? Porque acabo de empezar ahora No tengo ni flower Hay muchas cosas Que luego ya haré mejor Pero mientras ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Se fue Perdí Perdí la vagoneta ¡No! Se fue la vagoneta ¿Y ahora qué hago? Póngalo otra Ya está, ¿no? Dios mío Qué risa, María Luisa A ver ¿Cómo lo paro eso? ¿Cómo lo paro? A ver Este sí, ¿eh? Este A ver Se supone que esto va así, ¿no? Ahora Ahora hazlo bien, ¿eh? Ray Lo voy a... Es que voy a... Lo voy a hacer mal Otra vez, ya verás Lo voy a hacer mal O sea, ahora Voy a poner esto así, ¿no? Se supone Es la buena, ¿no? ¿O está al revés? Ah, no, sí A ver Bien Ahora sí, chicos Ahora sí ¡Vámonos! Cueva de la mina ¡Turut! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Cómo lo peto eso? ¡Ya está! Vale, colapso aquí de... De... De vagonetas Señora, ¿cómo estás? Dice A ver Lo que me cuenta Esta cueva está particularmente oscura Si quieres acceder a la mina Les darás a alumbrar camino Semilla luminosa ya tengo ¿Me quedo más tranquila de saberlo? Pues no tengo Bueno, sí que tengo Sí que tengo Las puedo juntar con un palo, ¿no? Cosas así Eh... Señora ¡No, otra vez no! Le he dado a la... A la... ¿Sabes? Sin querer A ver Vamos a ir a... Coger un palo Un palo Y con esto Lo juntamos ¿No? ¿Eso se pone? Puede parecer ser que no Parece ser que no Pero tengo... Pero tengo... Pero tengo semillas, ¿no? Luminosas Sí Coger Dejar Juntar Ok, ahora sí Creo Pues no ilumina mucho Que digamos esto, ¿eh? No ilumina un pimiento ¿Cómo hago que ilumine esto? Me lo he explicado y no he hecho caso He pasado de él De él Del robot este, ¿sabes? He pasado olímpicamente de este señor Eh... Sí, ya tengo ¿Cómo la uso? Excelente noticia Sin... Sin alguna fuente de luz Te resultara imposible ver la oscuridad ¿Vale? Las flores luminosas crecen sobre todo en cuevas De hecho, aquí hay no sé cuántos Sin embargo, esa zona es muy oscura Por lo que mis compañeros tuvieron que llevarse Casi todas las que encontraron Te aconsejo que en el futuro te recuerdes Llevar alguna semilla luminosa siempre encima No me dice cómo Activo esto Arroja semillas a la pared Ah... Amigo Amigo Pero esto ya no lo puedo Bueno, lo puedo tirar así, ¿no? Ahí va Ahí va Ahí va, amigo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Necesito más Necesito más semillas Tire el palo ese, eh Cuidado Amigo No lo puedo recuperar ya, eh Se acabó Bueno, no lo mira mal esto, eh Sí, sí, sí Termina estupendo esto Ojo, Petrusco Petrusco Me lo llevo para casa No tengo piedras, eh No voy a partir para nada Necesito más semillas solamente ahora, eh Tengo pocas semillas Pero bueno, ahí se ve más o menos aquí todo, ¿no? Ya se ve, se ve Hay mucha piedra ahí para picar No tengo ya para picar nada Oh, lava, lava, lava Ahí lava Para forjar alguna cosa, supongo ¿Qué haces? ¿Qué estás forjando aquí? No quiero saber Vamos, vámonos, vámonos Pues nada, chicos No está mal esto, eh ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? Voy a cogerlas todas Por favor, no toques eso Vale, perdón ¿Acaso te han... ¿Se te han olvidado las cápsulas? Sí, ¿qué cápsulas? Veo que se te han olvidado las cápsulas O quizás no sabes lo que son No sé lo que son En cualquier caso, te lo explicaré Son artilugios zonan Que se han almacenado Para poder transportarlos Como parece que no tienes ninguna Te prestaré algunas que me sobran Gracias Toma, turrinas Lo que le trae son turbinas Si puedes sacarlas de las cápsulas Si necesitas generar viento En cualquier momento Hay una gran variedad de artilugios zonan Por lo que resultan de utilidad Yo también las llevo conmigo Para poder utilizarlos En diferentes situaciones Gracias Y como sé que muchos Que son muchos Los que se olvidan de ellos Suelo estar pendiente Vale Los que te he entregado Eran los últimos que tenía Así que te intenta Que no se te vuelven a olvidar Gracias Y recuerda también Que no puedas volver a guardar Las cápsulas que saques de la alforja Gracias Gracias Un solo uso, eh Tenemos aquí Vale La vagoneta Hay que usar la vagoneta, eh No puedo fusionar la vagoneta Con mi padano, ¿no? Estaría gracioso Vagoneta Para arriba Venga Ahí Montando Y ahora sacaremos Pues eso Pues eso, eh Uno de estos Sacar de la alforja Let's go Ahí está Eh Fácil, ¿verdad? Eh Nunca recordaré esto, eh A ver si lo hago bien ahora Cierto, ¿no? Era así, ¿no? Sí Acoplarlo Uy, qué mal acoplado está esto Ray No Lo siento muy mal Va a ir del lado esto Va a ir del lado No lo siguiente A ver Eh Aquí No Así Ok Ahora sí, chicos Lo tenemos Perfecto Dar el golpecito Con un palo Vámonos Eh La buena excursión, eh Mira qué vistas Qué bonito es esto Mira, 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 mira Mira Guau Y subimos Al piso de arriba Y por fin llegaremos Al santuario El último que nos falta Para salir de aquí Ya enseguida Saludos gente del chat ¿Cómo estáis? ¿Vieron o qué? Es enorme esto Y aún llevamos Llevamos un trozo de nada esto No es nada esto A ver ¿Cómo paro esto? Por saberlo ¿Cómo paro esto? Ah, lo pego y ya está Muy bien Señor La campana del templo del tiempo Suena horas fijas Durante el amanecer Y al ocaso Tanto los golems Como yo Nos despertamos Y damos por finalizado El día con su sonido También sonaba En ciertas ceremonias Que se celebraron Durante las generaciones Eh En cierto modo Es como el latido Del corazón De esta isla Cuando observo el templo Y suena la campana Siempre me invade La nostalgia Enhorabuena Es una cabra esto Eh Es una Parece que no Pero es una cabra Eh Vale Ahí que son Bolas Una máquina de bolas Chicos ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? Dice Se ha confirmado El funcionamiento Del generador de artilugios Los datos indican Que hoy alcanzaremos Nuestra cuota De producción de cápsulas Cachapones ¿Eh? ¿Quieres utilizar Generador de artilugios? Sí No, no sé qué son Este aparato Es un generador de artilugios Dice Emplea ciertos componentes Como cuernos de cola Hemisfera No sé qué No sé cuántos No sé cuántos Y ahora quiero ir al templo Se acabó ¿Dónde está el templo? Está aquí arriba Ah, let's go Let's go Let's go ¿Cómo subo al templo? Buena pregunta ¿Cómo subo ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Qué mal Si llego a saber Que me acabaría Separando de mi amigo Lo sé de juntar Es verdad ¿No? Es llevarlo ahí ¿Cómo lo llevo? A juzgar por esa señal de humo Me estás esperando Así que debería Ir a reunirme con él Cuanto antes Ay, pero estoy Tan cansadito No me puedo ni mover Lo he de mover yo No, esto Es que esto Claro, es que Esto lo he de mover ¿Pero cómo lo muevo? ¿Con esto? No, con esto Ah, lo puedo mover Ah, lo puedo llevar así No puedo llevar así ¿Lo tiro o qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Ha hecho respawn, eh El pillín Ha hecho respawn Míralo, míralo, míralo A ver Pillamos el acabado La voy a testar aquí La padronamos ahí Y habrá que llevarlo, ¿no? Que sé Es un colo Que luego aquí no subiré Ni para atrás O sea Perdería mucho en subir Sobramente, ¿no? Sobramente Eh, de artilugios Tengo uno en el inventario, eh Así que venga Saca la alforja Ahí está Y lo ponemos ¡Gracias! ¡Eh! Milcar Flores Gracias por esos Dos dólares ¿Tragon Ball Fighters O Kakarot? No me gusta la aventura Dragon Ball FighterZ Para mí es el mejor Juego de De Dragon Ball Los mejores, vamos Si no te gusta la aventura Pues ya está Clarísimo O sea El Fighter Te va a encantar Te va a encantar Tanto como este Kolok Que me llevo el Kolok ¡Hala! Ahí está Eh, ahora sí, eh Amigo Ahora sí, eh Mira esto Compañero Vale ¡Vámonos! He viajado con tu colega Ahora sí lo llevamos conmigo, eh ¡Ande! ¡Ande este Kolok! Ven para acá Que te llevo Ahora verás Que te llevo O tu amigo A ver, señor ¡Ay, ay, ay! Se queja Todo el día se queja Todo el día se queja, amigo Aquí, ¿no? Ahí está Oye, gracias Por traer de vuelta a mi amigo ¿Qué me dará? Ah, las semillas de Kolok Por dos Cuidado Esto va más rápido, eh Ray, come Come en directo No porque ya Ya he cenado No comer en directo Pero Algún día debería hacerlo, eh Algún día debería hacerlo Esto de comer en directo, eh Que sí que os gusta Sí que os gusta, amigos Aquí veo ganchos Veo cositas Interesantes Hay que hacer algún artilugio Para llevar esto ¡Uh! Falta una vía ahí Falta una vía Hay que ir con el gancho Cien por cien, ¿no? Porque la vía está rota Entonces nos colgamos este de aquí Y subimos Con un ganchito Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vamos a hacer que no invento, eh Esto A ver si funciona, eh Hombre, aquí todas las sitias son bienvenidas, eh Ya te digo A ver Vamos a rotar Así Voy a girar un poquito más Aquí Estupendo Y ahora la vagoneta La veo aquí abajo O aquí lateral, eh Aquí me sirve Un poco raro, pero creo que servirá, eh Gracias Salud desde México ¿Crees que gane el Goti? Yo creo que lo tenga ganado ya este juego, eh El Goti Es difícil Que sacan un juego mejor que este este año, eh Es difícil Pero, oye, a ver El año no ha acabado ahora Aún todavía O sea, puede salir alguna obra maestra Y flipar Pero de momento Por las notas y todo que tiene Wow, qué locura Qué raro sería esto, eh No sé si lo va a poder, eh Vamos a ver qué pasa, chicos, eh Está muy mal hecho esto, eh Efectivo, Wonder Muy mal Vale, para Para, para, para Esto está muy mal montado, chicos Está fatal esto Está horrible, ¿verdad que sí? Un suspenso total es esto Un suspenso total es esto Un suspenso total Hay que ir aquí en medio ¿Ok? Tal que así Ahora Y esto Es que es un chapuzas, Ray Es un chapuzas Heavy metal, eh Ahí está Ahora tiene pinta esto De que va a funcionar, eh Dale la vuelta, compañero Dale la vuelta Lo tenemos Ahora sí, eh Esto Esto así, ¿verdad? O no, eh O no A ver, subir, Ray Por favor Dale un golpe ahí Nice Quiero bajar Ok Let's go Amigo Míralo Qué potencia tiene esto Vamos para arriba ¿Alguien más hizo esto de esta manera? Supongo que es la más fácil, ¿no? La más La menos ingeniosa, ¿no? O sea Eh Hay un cofre Perfecto Hay que ir aquí arriba del todo ¿Lo veis, no? ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? Para, para, para Para motor, para motor Vale, vale Que se gaste Que se gaste Da igual ¿Cuándo me darán la, 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 la delta? Después de este templo, supongo Templo, no, santuario Así que venga Primero me llevo al cofre Míralo El cofresito ¿Qué me darán? Algo de ropa Un sombrero Una capucha Una cacerola Artilugio zona en que permite cocinar en cualquier momento Gracias Gracias, 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 gracias Gracias Eso es nuevo, eh Mola, mola, mola Vale, aquí como llego ahí ahora, ¿no? O sea, ahora aquí Una vez aquí arriba Para llegar ahí Pues yo pensaba que se podía llegar por aquí Pero parece ser que no, ¿no? ¿O qué? Se ha de poder llegar ahí, ¿no? Digo yo Ha de bajar Ha de bajar Sí, sí, sí Creo, ¿no? Sí, sí, ha de bajar Ha de bajar, así que Nada, chicos Bajamos ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! Te has matado, tío Te has matado Se ha matado, Link Lo siento, chicos Mi primera muerte Mi primera muerte en Zelda, chicos La primera de muchas Moriré de forma muy absurdas En todo el... En todo el gameplay, ya veréis Eh... Bueno, menos estoy aquí, ¿sabes? Nada, chicos Ahora sí, ¿eh? Ahora de cabeza al agua, ¿eh? Al agua, pato ¿Al agua? No Hazlo bien, Ray Ahora Buena Señor Mola porque Si os fijáis, ¿no? Cuando Salta Y golpea el agua Salpica Pero bien Bien hecho Que luego llueve un poquito, parece Que hay gotas de agua Esto Poco se ve en los juegos Poco se ve Este pequeño detalle Que es muy pequeño Pero al final dices Es que es verdad Es que es así Es que es así Aquí va a hacer frío, ¿eh? Aquí va a hacer mucho frío Si me tomo agua aquí Si me tomo aquí un Con calor Esto Un minuto Comer Ah, pues no Pues no ha funcionado esto, ¿eh? Y si me tomo Eh... Esto, ¿no? ¿Esto no sirve, chicos? Comer Pues no sirve nada esto ¿Cómo me caliento aquí ahora? Voy a ir Un tope de mal O llevo una antorcha con fuego O sea, si hago fuego O algo Pero aquí Esto es el principio Es que estaba yo antes, ¿no? Esa torre, ¿qué hace esa torre? Cuidado de esa torre, ¿eh? Es un enemigo de esto Muy tocho, creo Ryan, sugerencia Podrías hacer un video De un análisis Y... Y compras ¿A qué te refieres, Dani? Tienes que tener una ropa Para el frío ¿Pero dónde está la ropa Para el frío? Eso sí, ya lo sé ¿Pero dónde está la ropa, amigos? Me lo voy a jugar, ¿eh? ¿O qué? Hace un frío Que te cagas Necesito una hoguera En breves Y comeremos mucha fruta Tampoco puedo ir por aquí, ¿no? Es que por aquí Es un... Creo que voy a ir ahí, chicos ¿Eh? A ese enemigo Es el fondo Ese enemigo... Pero ¿cómo... ¿Cómo subo a la montaña? He de ir por aquí Escalar esto aquí arriba, ¿no? Sí, sí, sí Tiene pinta, tiene pinta La pregunta es ¿Cómo subo aquí? ¿Desde dónde subo? Ah, con esto Bueno Bueno No sé yo, ¿eh? Primero esto lo pondré aquí, ¿vale? Para cruzar esto Un poco No te caigas, Ray No te caigas Por favor Otra vez No me ha saltado No me ha saltado No Hay chiles más adelante Gracias, gracias, gracias Eso quería hacer ahora, ¿sabes? Ya estoy tocado Ya estoy casi muerto Casi muerto Me tomo un champiñón, ¿sabes? Yo qué sé ¿Quién sabe? Champiñón y un poco de... Este de aquí también Rico champiñón Muy bien Ya está, suficiente Ahora sí ¿Este enemigo qué hace este enemigo? ¿Es muy tocho o qué? Vamos a verlo Golem cúbico Dios, qué guapo, tío Dios Dios Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Y cómo lo mato? ¿Esto? ¿Yo no lo mato esto? ¿Con esa espalita de nada? Tan triste Mira que le pego aquí ¿Cómo le pego, tío? Aquí Me subo aquí arriba, ¿no? Supongo Me he caído Ah, hay que pegar aquí abajo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Perdona, sí? ¿Puedo soltar esto? ¿Lo puedo hacer caer? No, ¿no? ¿Cómo le pego esto? Ay, si le duele al compas Toma, toma, toma Voy a partirle el arma Pero bueno Por ahora dura Por ahora dura Fácil, ¿no? Me va a darlo este golem Ojo, eh Me ha matado Me ha matado ya, tío Pero si no tengo vida, casi Cuando usas el arco Te sale una nueva opción Y puedes poner Esa fruta de fuego Ah Es verdad Es verdad